Vale Y pues ya está, hola, hola Álvaro Bienvenido, un segundito Vamos a ver, voy a borrar el tweet del vídeo Vale, perfecto Vale, pues ya está subido el vídeo, ya estamos todos perfectos Bienvenidos todos los que estéis por aquí en Twitch, por supuesto Y los que luego lo vean resubido en Youtube No pasa nada, cortaré y justo empezaré a subir por aquí Darme estaré mucho por el chat que estoy con la play Y no pasa nada, hombre Álvaro, tú mientras me veas yo estoy contento No te preocupes, pero bueno, vamos a ver Continuamos por aquí en Yu-Gi-Oh Duel Links Lo primero que vamos a hacer es Vamos a volvernos para que entendáis un poco Qué está pasando por aquí Vale, vamos a cambiar un momentito, vale, porque ya me he viciado bastante Vale, ya tengo un vídeo interesante Soy un bloda en estas cosas, vale, o sea, tú me enganchas Tú me pones juegos que me gustan Y yo ya a muerte Todo lo que pueda, claro que sí, así que bueno, vamos a ver Básicamente nos quedamos, bueno Jugamos un ratito para empezar y lo que he hecho He sido jugar, 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 jugar y jugar Ya tenemos fase 11, vale, estamos en la fase 11 de todas las misiones Vamos a ir recolectando por aquí Y vamos a ver, primero, ¿de qué va este juego? Vale, puede que hay gente, vale Hay gente que me ha sorprendido, vale, que sí que le ha gustado Que esté subiendo este juego Cosa que a mí me alegra Porque de verdad es un juego de cartas Que yo he jugado muchos años, vale O sea, desde pequeñito no Pero vamos, desde que salió en España Que salieron con las cartas chinas Ojo, salió con las cartas chinas Desde entonces, de verdad Le he dado caña a tope Así que estoy muy contento, la verdad De que os mule esto Y oye, pues esto se va a subir de momento A ver lo que dura, claro que sí, esa es otra Y veremos, pero bueno, básicamente Para aprender a jugar Lo primero que tenéis que hacer es Bajaros el juego, obviamente Y meteros en la escuela de duelo, vale En la escuela de duelo Os va a enseñar a jugar Eso para empezar Vale, tenéis por aquí Preguntas sobre duelos, vale Varios niveles, un poquito Y un poco de ayuda, vale Tenéis tutoriales bastante bien puestos, vale De duelos prestados y demás Podéis aprender a jugar, vale Si veo que ya hay gente Que tiene muchas dos Pues ya haremos algún tuto O algo básico Pero por el momento Vamos a seguir, vale De momento estamos en la fase 11 Estamos a punto de subir A la siguiente fase, vale Pero no lo voy a completar Por lo que veo Que esto no estaba antes Otro proyecto Este juegazo, juegazo Fabio, juegazo Claro que sí Por lo que he visto Es que han puesto Bueno, primero vamos a recoger Por aquí todo esto Muy bien, perfecto Give me more He visto que han añadido Una nueva serie, vale O sea, han cambiado ya La nueva serie Que tenemos aquí Yu-Gi-Oh! GX Que tenemos aquí a Jaden Yuki Que esta serie me la empecé a ver Hasta donde tiene Ya van en castellano Lo que ya no sé aquí Obviamente, pero más o menos También controlo esto, vale Tengo también cartas de GX Bastantes O sea, he llegado yo hasta 5DS, vale Luego sé que está Cexar Y su puta madre Que no los conozco Pero yo he llegado hasta 5DS Con las cartas de sincronía De ahí para adelante Ya ni idea ¿Qué sobre nos recomiendas abrir? Pues Torbellino, amigo Vamos a verlo si quieres en directito Depende también del mazo que tengas Pero bueno, vamos a ver Para empezar Estoy ahora mismo aquí subiendo Las misiones de la fase De Yu-Gi-Oh! GX Vale Y me he quedado con una Que la verdad Es que es bastante jodida Que es hacer Una fusión Tres veces O sea, me falta una Vale Pero bueno Esto ahora mismo es lo que menos me importa Yo estoy ahora viendo En este directo Lo que vamos a intentar Es conseguir hacer esto Vale Que es el bingo No vamos a hacerlo todo Vale Porque son 15 fases Las que tienen que llegar abajo Pero Vamos a intentar hacer Todo lo posible De momento, vale Tengo por aquí, vale Esto es uno nuevo Esto es nuevo Esto que lo han puesto Al principio no estaba Ya os lo digo yo Vale Que es básicamente Pues hacer lo que nos piden Y nos dan cositas Conforme vamos desbloqueando En este caso Hemos hecho ahí una línea Y tenemos ahí 50 gemas Claro que sí Está muy bien, vale Este juego insisto y repito No hace falta gastarse el dinero Vale Se pueden conseguir todas las cartas Y todas las cosas Jugando y viciándote Porque estas gemas Son las que se usan Para gastar la pasta Así que Si quieres conseguir las cosas Puedes jugar y conseguirlas Y eso es muy importante En los juegos El supercar funciona así Y este juego también Y esos son los juegos Que a mí me gustan Claro que sí En general te gusta Ver más cines, series, juegos En versión original En castellano 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 No soy De los que les gusta leer En los cines O sea en los cines En los cines sí No le gusta No me gusta leer subtítulos ¿Por qué? Porque a ver Yo básicamente cuando veo películas Las veo tumbadas ¿Vale? O sea no me suelo ver películas Sentado aquí en la silla O sea ni de coña Vamos Vamos a intentar Primero Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una lucha aquí Contra nuestro amigo Cyrus Y vamos a ver si al menos Conseguimos hacer la fusión ¿No? Mientras explico cositas Vamos hablando Venga va ¡Duelo! Vámonos Bueno a ver Lo de las películas Solo me gusta verlas en castellano Pero castellano español ¿Vale? No latinoamericano Estoy acostumbrado al idioma de aquí Cada uno es como es ¿Vale? Esta serie por ejemplo Los animes y tal Los veo en castellano ¿Vale? Si no están no los veo ¿Por qué? Porque yo los veo tumbados Y tumbados es complicado leer ¿Vale? O sea es complicado También los veo con mi hermano Muchas series Y oye Pues Quieras o no Ver una serie con un niño Pues tienes que verla en tu idioma Porque si no ya es bastante problema Así que bueno pues eso No me excuso Pero es así Vale va Vamos a ver Tenemos por aquí Tengo un mazo Que me he comprado otro Mazo de estructura ¿Vale? Que es el que contiene Estas dos fusiones ¿Vale? Que tenemos aquí los héroes Elemental Inferno Que se hace con Elemental Hit Y Meleta Lady Hit Tenemos ya aquí por la Lady Hit Y tenemos por la Inferización Os explico Esto es una carta fusión ¿Vale? Tenemos aquí el campo Para que veáis Una explicación rápida Para la gente que no lo entienda Tenemos esas tres zonas Que son las zonas de monstruo Zonas de cartas mágicas y trampa Que son estas tres Cementerio ¿Vale? Cuando las cartas se destruyen Van al cementerio Y zonas de carta campo ¿Vale? En esta zona de carta campo Hay una carta mágica específica Que es una carta de campo Que lo que hace es Convertir todo el campo en eso Y hace algo Lo que te diga la carta Y luego tenemos aquí esto Que son las cartas extra Que pueden ser fusiones Sincronía Y creo que sincronía oscura O algo así existe Pero bueno De momento tenemos fusiones ¿Vale? Las fusiones se consiguen Teniendo dos cartas Que te pone O dos o más ¿Vale? Las cartas que te ponen En la carta ¿Vale? En la carta de fusión Que es esto Y teniéndolas en la mano En el campo Y teniendo también Una carta que las combine En este caso tenemos aquí Polimerización Que lo que hace es Invoca un monstruo fusión Usando los monstruos En tu mano o campo De materiales de fusión ¿Vale? Que es esto Por lo tanto Si yo consigo Al hero elemental Hit Podemos hacer la fusión Para empezar Vamos a sacar a esta Porque ya tenemos a una Así que no hay ningún problema Para empezar vamos a sacarla Por supuesto Y vamos a darle cañita Puede que me parta la cara Porque es nivel 40 el tío Pero bueno Ahí tenemos a Lady Hit Claro que sí Vamos a ver El efecto se le activa Bueno cada vez que Por cada hero elemental Que tenga en el campo Le quita 200 puntos Al acabar mi turno Bueno esto es una explicación Rápida del campo Para que tengáis una idea ¿Vale? De lo que es un poquito El juego ¿Vale? Siempre tenemos ahí El deck obviamente ¿Vale? Carta en defensa Y ponemos una carta Boca abajo ¿Eh? ¿Te imaginas? ¿Puedo hacer así mirarla? Vale dos cartitas Cuidado ¿Eh? Cuidado vale Termina su turno Este tío tiene monstruos Que son roids ¿Vale? Que son como vehículos Ojo vehículo héroe A ver solo puedes activar Esta carta mientras sea Un monstruo elemental ¿Vale? Boca arriba En poco de monstruo especial De todo en mano Dos monstruos Dos monstruos El elemental de mil cuatro menor Vale no lo quiero hacer Quiero guardarme el lady hit Por si se me pierde ¿Vale? En la fusión Vamos a atacar Vamos a ver si tenemos suerte A ver a ver a ver a ver Yyyy Submarine Roid Mierda que cabrón nano 1800 ¿Vale? Vale vale no pasa nada Bueno vamos a hacer Una cosita en directo ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es Primero he hecho esto ¿Vale? Para jugar un poquito ¿Vale? Para calentar un poquito así Para explicar un poco De que va la cosa Y luego vamos a ponernos A jugar online ¿Vale? Vamos a ponernos el deck bueno El deck tocho Y vamos a jugar online Contra gente Vamos a ver hasta que rango llego Amigos Con las Con el deck que tengo Básicamente Mi trampa se activa Ojito ¿Qué hace esta carta? Intercambia El ataque y defensa De todos los monstruos Boca arriba ¡Hijo puta! Me la he liado Buah tío Hola Oscar Bienvenido hombre Estás por aquí por primera vez Bienvenido compañero Directos Diversión a montones De todos los juegos Diferentes que se te ocurran Me apetecía jugar a Fortnite Pero no me apetecía jugar solo Y toda la gente que conozco No estaba conectada He dicho Pues voy a jugar esto también Que también te hago ganas ¡Ah tío! De verdad No tengo suerte macho No es Pues voy a perder la fusión Voy a perder la fusión Con esta carta destruida Como resulta No va a tener Bandeja de cementerio Añado Vale Pues oye Vamos a hacer una cosa Y es Activar habilidad ¿Qué es esto? Se puede usar Cuando tengas Menos de mil Usa El juego de carta mágica Arrascacieles Tienes una carta mágica En tu campo Ah Pues vale Pues vamos a activarlo Vale Es verdad Cuando subes el nivel Del personaje Tienes como habilidades ¿Vale? En este caso Este Pues es esto ¿Vale? Mira Se activa una carta de campo Que lo que hace Es todos los héroes elementales Que tengan ¿Vale? O sea Todos los que tengan Este nombre Héroe elemental Le aumenta Mil de ataque En el cálculo de daño Solo Vale Es verdad Si Ya me acuerdo Vale Vamos a hacer esto Vamos a sacarla En defensa Obviamente ¿Por qué? Porque si la pierdo No pasa nada ¿Vale? Tenemos aquí a Rottweiler Que lo que hace es Devolvermela Si se destruye Del cementerio Así que no hay ningún problema Venga va Vamos a intentar defender Lo que podamos amigos Este juego está muy bien De verdad Si os gusta Yu-Gi-Oh Podéis jugar De momento A mi Ojo Drillroid Cuidado Este tío lo que hace es Si estoy en defensa Me quita igual 20 puntos Peligro Peligro Y Ojo Pulverizar escudo Pero que me estás contando Mierda tío Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Me la ha liado tío Pero es que es lo que hay No he tenido suerte Con las cartas Hay veces que tienes suerte Y no está O sea ahora mismo Pues mira No he tenido suerte Me ha ganado Y no puedo hacer nada O sea no puedo hacer nada Es lo que hay Pero no pasa nada Hombre Esta barajita Pues es flojilla Pero la necesitaba Para hacer El desafío de fusiones No pasa nada No pasa nada Ahora vais a ver Vamos a jugar ya online Vale Y a hallar este desafío De por aquí Joder con las motitos Bueno Bueno cada vez que subes de niveles Te dan habilidades Te dan puntitos Te dan cartitas Te dan cositas Vamos a ver Vamos a empezar a jugar online Ahora voy a poner mi baraja tocha Vale La que más tocha tengo ahora mismo Ya iré consiguiendo barajas y demás Pero de momento Vamos a centrarnos Vale Lo vamos por aquí Editar decks Vale Y vamos a activar Este Oli Gracias por el follow Vale Este es el deck ahora mismo Que estoy usando Y está muy bien Este comparte Se subirá Blazers ¿Cómo? Este combate Se subirá Blazers Vale Entiendo yo que hay alguien Que ha escrito Pero está bloqueado Porque yo no lo leo Hay alguien que ha escrito algo Pero yo no lo leo Vale Que se entiende que es un tal blazer Bueno se resube el vídeo No sé por lo que tengo bloqueado Pero algo habrás hecho Ya te lo digo yo No bloqueo porque sí Vale Vamos a hacer una cosa Y es quitarnos Esta carta afuera Porque esta la puse yo Vale Para un desafío Y ¿Cuál era tío La otra carta? A ver A ver Está por aquí Vale Sí Sí, sí, sí Quitamos esta Bueno Podemos dejarla Total ¿Qué más da? Vale Tenemos este deck Este deck es del deck De estructura De Legacy Warriors Vale Este deck de estructura Está bastante bien Blazers Ahí está Tenéis que montar equipo De este juego Para Blitzers Ojo Vale, vale, vale Se subirá Blazers La violada Bueno Este es competitivo Este juego Por Dios Vale ¿Veis? O sea Yo tengo aquí dos des de estructura Que es este Que es el que me compré En el anterior directo Que está muy bien De verdad Os recomiendo compraros este Porque son los Sable X Vale Que yo tengo muchísimas cartas De Sable X De hecho Mira Vais a ver Aquí en mi deck ¿Vale? Este es mi deck ¿Vale? El deck Brazers Ahí está El deck original ¿Vale? En este no tengo Muchos Sable X Opa A ver Esto es mi baraja O sea Mi baraja De verdad La que uso yo Bueno La que usaba Mejor dicho ¿Vale? O sea Aquí tengo Todas las cartitas ¿Vale? Todas confundidas Todas borbonitas Aquí no tengo Ningún Sable X Pero antes Tenía un deck De Sables X Que estaba muy chulo Me gustaba muchísimo En cuanto salió El 5DS A ver si lo encuentro En cuanto salió El 5DS Me molaron mucho Las cartas Y me las Y me compré Varias cajitas A ver si lo encuentro Si está por aquí Algún Sable X Mira, mira, mira Aquí están Aquí están chaval Es que llegaron ya O sea Ya se rayaron Vale Mira para que veáis Ya se rayaron un montón ¿Vale? Ya ve O sea Empezaron con los primeros Sable X ¿Vale? Espérate Voy a ver si se ve bien la cámara Vale Empezamos con los primeros Sable X Que es este Sable X Pasul Que se llama este Que es un buen defensor ¿Vale? O sea Buen defensor No mentira Si no se puede destruir No en batalla Está muy bien Pero es que luego Se rayaron Y empezaron con los Sables XX ¿Vale? ¿Lo veis? Sable XX Faultroll Que este es un pepino ¿Vale? Tengo aquí varios ¿Vale? Varios Sables XX Tengo aquí el Caballero Bogart Full Camille Knight ¿Vale? Tengo aquí varios Sables de doble X Ya se empezaron a rayar Y dijeron Vamos a sacar más Sables X ¿Qué dices tú? Pero ¿Quién te quiere? Pero bueno Había un montón ¿Vale? Ya mira Tengo por aquí Un montón Mira De hecho Vais a ver A ver si lo encuentro Este es mi baraja de Sable X Mira Comandante Gotoms ¡Pim! Ahí está Hay un montón Tío Ojo este Mira ¿Ves? Anu Piraña Por ejemplo ¿Veis? Que está aquí Pimba Pero este me mola Me mola Pero sobre todo el nombre Ojo A ver si lo veis Enfoca Webcam Sable X Palomuro Madre mía El Palomuro Pero ¿Quién te quiere Palomuro? Aquí están ¿Vale? Muchas cartitas Mi baraja es de máquinas ¿Vale? Por si alguien pregunta o algo Mi baraja es O sea la que usaba yo Es de máquinas Y me gustaría Me gustaría Acabar El juego O antes Haciéndome mi baraja original ¿Eh? Bueno esta va a estar muy bien ¿Vale? Y luego me compré esta Que es el Hero Rising Que es el de J.N.Yuki De la serie ¿Vale? Que tiene la fusión esta Simplemente por eso lo pillé ¿Vale? Que está aquí abajo ¿Veis? Por eso me la pillé Básicamente Bueno va Venga va Vamos a jugar online Gente Jugamos online ¿Por qué? Porque en Vamos a ver donde está aquí Aquí En Bingo Mission Que buenos tiempos Cuando pillaba esas cartas Buah tío Aquí tengo que hacer Juega 5 duelos igualados Y luego es otro Gana 3 duelos igualados Antes he jugado 1 Y luego abrimos 10 sobres Para que abra el directo Gente Vamos a abrir 10 sobres Por supuesto Venga va Vamos a empezar a buscar ya Online Gente Vamos a ver Aquí Vámonos Vámonos Se escucha muy fuerte El sonido del juego O algo Duelos igualados Bronce 1 Gente Acabo de subir a bronce 1 Venga mira Las 3 que he jugado Las he ganado Así que A luchar Venga Espera Cancela Editor de deck Un segundo A ver que deck tengo A ver si la lío Si 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 Está bien Está bien Vale va Venga Vámonos Vamos a buscar Venga va Vamos a ver Que hacemos por aquí Estamos aún en bronce Gente Pero bueno Poco a poco Vale acabamos de empezar No hay prisa De momento no he perdido ninguno Seguiré invicto Ya veréis como justo Ahora pierdo tío El directo Bronce 4 Ojo Estados Unidos Compañero Te voy a partir Se toca Te voy a partir La carita Entonces me recomiendas Comprarme un mazo Pre diseñado Mira si El de guerreros Está muy bien La verdad Sobre todo para empezar ¿Por qué? Porque tiene bastantes cartas Que son de 1800 de ataque Vale de 4 estrellas Vale o sea Puedes invocar La carta directamente Que esa es otra cosa Que ahora le hablaremos también Pero vas a verlo Vale vas a ver Ahora este deck Es el comprado Vale 500 gemas En acción Lo vas a ver Vamos a ver si podemos ganarlo Por lo que estoy viendo Por aquí vale El tío está aprovechando ¿Esto con quién era? Bestia de dragón Vale Tengo que pillarme Seguramente El prado Vale Pero bueno no pasa nada Vamos a empezar Vale Empezamos con este Capitán degustador 1200 Pero tranquilo amigo Porque si invoca Se activa su efecto Lo que hago es Puedo descartar una carta De mi mano Y puedo activar su efecto Robo una carta Si es un monstruo Lo invoco directamente Así que si tengo un poquito De suerte Vais a flipar Activamos el efecto Claro que si hombre Vamos a activarlo Vamos a activarlo Vamos a Descartamos Esta cartita Vale que es Manda una carta mágica De tu equipo De tu mano al cementerio Para activar esta carta Si el monstruo equipado Se destruye El retorno de batalla Bla 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 Bueno quita el ataque Bueno no me interesa ahora mismo Vale vamos a dejarla Cómprate este de guerreros Que te va a venir muy bien Para empezar De verdad Y no puedo invocarlo Tío No se puede invocar De modo especial Que rabia tío Bueno Este también lo tengo eh Original No va a pasar nada No va a pasar nada Se la podemos ir Para este Pero es que 700 puntos Bueno va Venga vamos a empezar fuerte Vamos a equipársela Venga va 1900 se va a tener Para empezar Vamos a equipársela Si Espada Habla de dragón Venga va 700 Se nos queda en 1900 Que está muy bien Vale empieza Ya para empezar Mira recomiendo Lo primero Hay gente que no entiende Un poquito de que va la cosa Así que yo lo comento Y es En el campo Vale puedes invocar Los monstruos Los monstruos De 1 a 4 estrellas Se invocan directamente Si son 5 y 6 Se tienen que sacrificar Un monstruo Vale o sea Tengo que tener yo Un monstruo Hostia Uh Hijo puta Que cabrón Nano me la ha liado Hostia Claro el Prado Me la ha liado Chaval Uh 300 Pues esto es un problema Que flipas La puedo liar Bueno da igual Si es 5 y 6 estrellas Vale la carta Tengo que destruir Un monstruo De mi campo Para invocarla Si es de 7 o más 2 A no ser que haya Efectos especiales En la carta Vale Siempre en las cartas Hay efectos Vale A tomar por culo ¿Por qué? Os lo voy a explicar Esta carta lo que hace Es que si me ataca Un dragón Que en su caso Es un dragón Se destruye esa carta Así que ¡Pum! Estás jodido Y hemos sacado a Anupiraña Venga va Vámonos A repartirle A la gente 1800 Que te va a llevar By the face ¿Sabes por qué Lo ha destruido? Porque no se ha leído El efecto No se sabe El efecto De la carta Siempre que juguéis Leer las cortas Si no sabes Lo que hace Léela Un monstruo De tipo dragón Que luche Contra este monstruo Equipado Se es destruido Al final del battle fast No tenía que haberlo hecho ¿Por qué? Porque yo he perdido 300 Pero es que tú has perdido 1800 ¡Pum! A tu casa Eso pasa por no leer Siempre leerlo Si no sabéis Lo que hace Leerlo No deis por hecho nada ¿Sólo crees que subes 700? No Amigo O sacas algo Para salvarte en este turno O se acabó A ver qué haces Me he comprado sobres Desde la última temporada Pero te haré caso a Dark Vamos a ver luego los sobres No te preocupes Porque tengo que comprar 10 sobres Así que luego vemos Cuáles compramos ¿Vale? Voy a comprar los 10 Ahora en directo Luego Monstruo posición de ataque A ver qué nos sacas Dragón cazador No lo conozco 1900 He vuelto a hacer la trama ¿Eh? Activo una carta mágica de equipo A ver lo que hace esta 500 de ataque Se atacan el pato de arriba Destruido Por el efecto de una carta No pasa nada No me afecta nada Hostias Chaval Vale Vale Vamos a ver Cómo nos libramos de este Hostia Este tiene Buenas cartitas A ver qué suerte ¿Tenemos o no? Estoy jodido A ver esta cartita A ver cómo era Se le hacía un monstruo Boca arriba en tu campo Durante este turno A tu adversario Puedo atacar al monstruo Que tú seleccionaste Tu adversario Puedo atacar al monstruo Vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a atacar con este tío ¿Por qué? Es que no me acuerdo Del efecto de este tío Exactamente A ver Ah tío ¿En serio? ¿En serio? Vale Vale, vale No pasa nada Lo ponen en defensa Da igual Si este tío me ataca Es que no sé si él me ataca Vale Bueno, el efecto de este tío Es que si él ataca Se descartan Las cartas ¿Vale? O sea, se mandan Fuera del campo Del juego No puedes volver a usar Esas cartas nunca Ni aunque No se van al cementerio Pero no sé si vale Si él me ataca a mí Vamos a comprobarlo No lo sé A ver Sí Vale, funciona bien Mientras le atacan Me vale Vale, vale Perfecto Pues a tu casa amigo Muy bien Termina tu turno Ojo Ojo peligro Ah tío En serio No tengo ahora cartas Monstruo La madre que me parió Ah tío En serio A ver Ah tío Necesito un monstruo Necesito un monstruo Este no me vale Este lo tengo que sacrificar No se puede invocar De modo especial Ni nada Ah Pues estamos ahora mismo Termino su turno ¿Vale? Esa carta puede ser peligrosa No se puede saber Obviamente la que es Vale, vamos a ver Vale Me la puedo jugar Me la voy a jugar ¿Vale? Me la voy a jugar Si no me la destruye Voy a intentar atacar con ella Pero para ganar ya ¿Vale? Me la voy a jugar Si activo esto ¿Vale? Le gana 300 de ataque ¿Vale? Eso hace 2100 ¿200? No 2100 Pero Vamos a hacer una cosa Vamos a activar a este 2100 ¿Crees que no voy a ganar? Sí ¿Por qué? Voy a activar esto Si esta carta la mando al cementerio Lo que puedo hacer es atacar con este tío dos veces Así que he ganado Si no me para Si no me para Le he ganado Vale Ojo Segundo ataque Si no me para esta Le he ganado Vamos Ahí está amigo Ahí está Te acabo de joder Ahí está Ahí tienes el deck Está muy bien Está muy bien Cartas de 4 estrellas Que tengan más de 1600 de ataque Están muy bien La verdad O sea Siempre que podáis pillarlas ¿Vale? Para tener un deck Al menos de inicio decente ¿Vale? Porque al principio te va a joder bastante Porque vas a tener cartas bastante bajas Vas a combinarlas con mágicas Y va muy jodido Oh Qué paliza limpicao chaval Vámonos Bien 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 Subimos a bronce 2 Venga Y estaba en bronce 4 el tío Vámonos Ah no No subimos Vale Pues no subimos Pues da igual Venga va Ahí está Nos andan cositas Bien Vámonos 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 Seguimos 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 Una más Ojo eh ¿Habéis visto como le he hecho la trama? Ahí está Opa ¿Dónde aquí jugamos? Broce 3 Japonés Madre mía Ojo los hermanos Paradox Los Paradox Cuidadito con los hermanos Paradox ¿Eh? Por cierto ¿Habéis visto las nuevas cosas que han sacado el Supercard? Lo del PvP y todo el rollo No sé Ojo peligroso eh Los hermanos Paradox Chaval Vale Vamos a ver qué baraja tiene este pavo Tu turno A ver qué sacas amigo Sorpréndeme Los hermanos Paradox Los hermanos Paradox Molan mucho A ver Sair Uff Qué poco me gustan esos tío Activo el efecto de su monstruo ¿Qué hace esto tío? Bueno Descarta dos cartas A ver ¿Qué hace tío? La subió al ataque solo Espera Vale Pero espérate A ver Esta carta Garante Cid Bardi Por cada monstruo luminoso Diferente en tu cementerio Uy 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 Este hay que cargárselo rapidito eh Pero vamos a hacer una cosa Vamos a atacar primero con este ¿Por qué? Porque no me fío mucho No me fío mucho de este tío La verdad Porque no sé qué carta tiene trampa Venga va Fuera esta Me la juego eh No tenía que haberla echado Pero bueno Da igual Ah tío ¿En serio? Bueno va Venga vamos a atacar ¿Tendré suerte o qué? Es una trampa ¿Vale? Es una trampa Que se puede activar En cualquier momento Así que puede ser peligrosa Ahí está Vale no Es una mágica de juego rápido Hijo puta Control mental Pues me la puede liar eh Con esta tontería La he puesto en defensa Vale Vale Es que ese es peligroso Porque cartas que se aumentan así Pueden ser bastante jodidas Si empieza a descartar cartas Puede sacar tío Puede conseguir esa carta Que sea un bicho muy grande Vale Menos mal que lo he pillado eso Este cuanto tenía defensa 1100 Pues podía haberme servido Y todo Pero bueno Da igual Ah tío No me gustan nada Los espíritus tío De verdad Los odio eh 1250 Bueno vale 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 Se puede Se puede No la ataca Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Se puede Vale si descartas dos Y consigues 400 más de ataje O no me importa Ojo que hace este Olo Venga Vale Joder tío No me vales ahora Joder No me vales Vale Vamos a hacer una cosa Y es destruir al tocho Vale Que ese es peligroso Le vamos a subir con la espada Ahí está Vale Se lo vamos a equipar Que está muy bien esta carta Son 700 de ataque Que eso no es muy normal En cartas de equipo Es tochita eh Si claro Se ve aquí para el otro Claro lo que me faltaba Sabes Vamos a ver Y vamos a atacar al tocho eh O sea vamos No me corto ni un pelo No me corto ni un pelo Vale A ver Cartas logo mágicas Vale Las cartas trampas se pueden activar Importante vale Las cartas trampas se pueden activar En el turno del contrincante Y en mi turno Las cartas mágicas Solo se pueden activar en tu turno A no ser Que la carta mágica sea de juego rápido Que era lo que es Era lo que era La del control mental Que esa es la del mando Ahora luego la veis Joder Te has cagado en defensa Vale vale Esas cartas de control mental Son de juego rápido Que lo que hacen es que Actúan como trampa Vale Se pueden activar el turno del contrincante Estás pensando eh Activas el efecto de tu monstruo Que hace tíos Odio las cartas de bestias aladas Y dos O sea sobre todo los Esto los Los espíritus tíos Tengo un asco Nunca me han gustado Porque tienen tantas gilipolleces Que al final te toca los cojones Por todas partes Ya empieza a descartar Mierdas Venga Hala Hala Venga Pimba Y ahora invoca un ultra tocho Ya verás Es que me lo veo venir Me lo veo venir Esa carta es súper tocha ¿No? Si tienes tres más monstruos De tu cementerio Y esta carta es toda tu mano Puedes descartar Dos monstruos de tu cementerio Vale Vale Y activas el efecto Venga a ver que hace ahora tío Que pesadilla tío Los tengo un asco Desactiva esa carta ¿Verdad? Vale pero Bien Me viene bien Porque todavía estoy aguantando Vale ya está descartando Todas cartas Te vas a sacar sin cartas amigo O sea Si si Tú vas sacando cartas Sabes que vas a flipar 1600 ¿Veis como es peligroso? Vamos a destruirlo ya Ya de ya O sea ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Venga va Estás jodidísimo compañero Sacamos a este ¿Vale? Guerreo DD Este lo va a descartar directamente Pero bueno Es lo que hay Y vamos a equipársela directamente O sea que me la suda O sea me la suda Me da igual Vámonos 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 Venga va Se lo vamos a equipar Ah este obviamente Porque el otro lo vamos a atacar Y se va a destruir Y vamos a atacar Venga va Empezamos Vale Atacamos con este A este No vamos a quitarnos tampoco puntos de vida Estamos haciendo el tonto ¿Sabes? Se van a destruir los dos igualmente Este fuera Venga a tu casa Y ahora este también Se van a ir los dos Pero mejor tío Que se vayan fuera Bueno Álvaro ¿Qué pasa loco? Venga va a destrucción Se nos van El efecto se activa Venga fuera de aquí los dos Au Listo Vámonos A ver que haces Te estás quedando sin cartas Tienes 13 Y yo tengo 14 Hostia pues que ni un hue de cartas Este pago eh Venga activas el efecto del monstruo Y ahora sale a la luz ¿Verdad? Se activa Invocación especial Uuuu Tienes Espero que no tengas nada para equipártelo ¿En serio? ¡Hijo de puta tío! ¡Ah! ¡Judir! ¡Nano! Venga Se ríe Pelea De reviento ¿Qué pierdes Dark? ¿Qué pierdo? Pues voy a perder tío ¿Para qué vienes? ¡Tío! ¡No! ¡Qué hijo de puta tío! Me la ha liao Pues a ver que hacemos ahora Me parece a mí que está el abuelo ¿Eh? Mal Putos japoneses tío Me tienen que ganar siempre Pues que no puedo hacer nada Me ha ganado Me ha ganado el hijo de puta tío Me ha ganado El grafe ¡Ah tío! Me ha ganado este cabrón tío Sí, sí Ríete hijo de puta Te reviento hostias Gáname Sí, ya Ya está ¡Qué cabrón tío! ¡Ah! ¡Qué rabia! Bueno va Venga No pasa nada Seguimos No bajaremos todavía Hemos perdido una Pero no hemos acabado todavía Vamos a seguir luchando Ataque directo ¡Ah! ¡Qué cabrón tío! ¡Qué cabrón tío! ¡Oh tío! ¡Qué asco! De verdad Los sacerdotes Y las mierdas estas Les tengo una pesadilla Bueno va No pasa nada ¿Qué te han dado Del momentum? ¿Qué ha dado? Del momentum ¿Qué ha dado? Ah vale Los ricos Dómiten puntos Flipas Piensa que eras dos contra uno ¡Eh! Buena torbellino ¡Eh tío! De verdad Los putos hermanos tío Bueno va No pasa nada No bajamos ¿Vale? Subimos a bronce Venga Estamos en bronce aún Venga vamos 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 Que sí Diez orbes Muy bien Vamos seguimos 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 No pienso parar A luchar Venga Han reventado Spine Contra Malasia Lim Chun Hen Ojo con Lim Chun Hen Lim Chun Hen Es mucho Lim Chun Hen Cuidado con Lim Chun Hen Gente Que así Empiezas en Malasia Y acabas jugando Voy a decir una burrada No voy a callar mejor Voy a decir una burrada Pero una burrada Muy grande Que sí hombre No me voléis Me vale Vámonos Empezamos Empezamos gente Empezamos sacando a una piraña Venga para afuera Para demostrar Quien manda a ti Pa 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 Vámonos Si 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 Que si que si Vámonos Vámonos Y no me dan Ni una patada al dios Pero claro Abrí un sobreplatino Ah vale Del momentum Que te han dado Bueno a ver Primero Yo en momentum No lo tengo En el supercar Desde el anterior Pay per view Porque De verdad eh Osea no me lo han dado Osea estoy con cero Eh cero No momentum No me acuerdo como se llama Monotrafas del adversario Este va a jugar El Jim Hong Kong O como se llame O que Mientras podemos hacer una cosa Puedo entrar aquí o que Pierdo la partida No verdad A ver Tú me vas abriendo aquí Tampoco quiero esperar Mucho en la otra Mirad Espacio es momentum Ni uno tío ¿Por qué? ¿Alguien me lo explica? No entiendo Robas una carta Ahora Sabes que cabrón No tienes ton lag Chaval Venga va Hombre va Es pa vida Puedo contar cositas ¿No? Por aquí más Cositas así de Yu-Gi-Oh Para que veáis Aprendiendo poco a poco Aquí tenemos aquí el registro Octociclope 1800 2000 Claro con Yami Mierda Vale 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 No te preocupes amigo ¿Dónde está Carl? Joder Carl Tío Madre mía Tengo que jugar al NBA Es que no apetece Ojo Octociclope Ah tío El Yami me está jodiendo Tengo que conseguir Alguno de los que tengo yo Tengo que buscar Alguien que tenga Joey Tengo que jugar con Joey ¿Por qué? Porque es el que tiene La habilidad de meter La carta de campo Oh baby baby No me ha atacado Y no sé por qué Me da miedo No lo entiendo No me ha atacado Es por algo ¿Vale? Es por algo Porque está esperando Que yo le ataque Porque esa carta boca abajo Me va a joder bastante Vamos a hacer una prueba Total Será por carta Vamos a equipársela a Galat ¿Vale? Y vamos a atacar con Galat ¿Por qué? Porque el efecto de Galat Es que le aumente el ataque Cuando ataca ¿Dónde está? ¡Ay! Venga va Vamos a probar Quiero ver qué tiene ¿Vale? O sea Vamos a arriesgarnosla ¿Vale? Si no atacamos Estamos jodidos Y si atacamos También Así que Total Vamos a ver Atacar Y así Se nos queda una carta ¿Qué sí? Hombre ataca Se me activa el efecto Ahí está Pimba 2100 Ah pues no tenía Pues sí Mira Voy a activar la carta Si destruyo Algún monstruo Con la carta equipada Puedo elegir Destruir una carta Y voy a escoger Yami Porque le va a venir Muy bien Y a mí me va a venir Mejor todavía Y ahora atacamos Ahí está Vale Pues esa carta No es peligrosa No me ha atacado Y no sé por qué Ahora estoy pensando Todo el rato ¿Sabes? En plan ¿Por qué no me ha atacado? Cabrón No pasa nada No pasa nada Gente No pasa nada Ojo que tiene lag Ojo que el malasio Malasio Tiene lag Vamos va Pero no se sabe No se sabe No Efectitos Efectitos Mira esta Selecciona 5 cartas de cementerio Excepto esta Y las barajas Al deck Y luego robas una carta No sé cuál es ¡Mil novecientos! ¡Uh! Vale, voy a hacer una cosa Y es un segundo En ajustes Quitar los diálogos, tío Porque me están tocando Los cojones Diálogos Fuera Sí, tío Porque ¿Cuál es el efecto Del Galat, tío? Hostia, no me acuerdo De lo que hace, eh No sé lo que estoy haciendo, eh ¿Cancelo el ataque? ¿Sí? No me acuerdo, eh ¿Qué hace, tío? Cuando esta carta Es seleccionada con objetivo De ataque Puedo sacrificar Aquí está ¡Oh! Otro A ver, a ver No me acuerdo, tío Un salario para no ver el ataque ¡Uh! Acabo de joderle, chaval Te acabo de joder Vivo, compañero Vamos a dar ¡Vamos, hombre! ¡Vamos ahí! Te acabo de joder, vido Has atacado al que no tenías Que haber hecho Prepárate, amigo Te voy de inflar a leches Ataco con este Como su ataque es Cuando ataco Aumenta 300 de ataque ¡Pam! Ahí está Y activamos el efecto Espada de chispas Y le destruimos la carta trampa Ahora sí que estás jodido A ver cuál era A ver cuál era Ha sido una mágica encima ¿Sabes? Durante El enzo de tu turno Vale, esta carta fue activada Aplicar este efecto Dependiendo la cantidad de monstruos Que se aplicaste en el campo De tu mano Fichas Robo la carta Vaya mierda De carta Y me estás aquí asustando O sea Te quedan 100 puntos de vida A ver lo que haces Estás muerto, amigo Estás muerto Y tú eres bronce 4 Me cago en todo Vámonos, va Vamos a escalar posiciones La gente así Ya no nos puede tocar, eh Pero estábamos fácil, eh Me está cagando ahí, tío Y no ha atacado con octociplo Si hubiera atacado No me habría ganado, ¿vale? Pero habría estado más jodido ¿Vale? Otra carta trampa O mágica Es que ya no lo sé La gente va a engañar Esto es el póker, gente Esto es como el póker Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Pon un monstruo en defensa Ya te estás cubriendo, eh Amigo malasio No pasa nada Ya no me acuerdo el nombre Vale, va Pásame el turno Dame el turno Te quedan 100 de vida A ver lo que haces A ver con qué te has protegido, eh Puede que tenga una buena defensa, eh Bueno, pues Pues ya está Joder, tío Vale, es una carta trampa O mágica De activación Obviamente Vamos a probar Lo único que podemos hacer es Probar, gente Sin probar No se va a ningún lado Hay que probar La activa ¿Será control mental? Puede ser, eh La dan bastante Reanimación idiota Hostia, esto no lo conozco ¿Qué hace, tío? Se recibe un monstruo de cementerio del adversario Invoca en modo especial En posición de defensa boca arriba En tu campo del adversario ¿Cómo se cubre el cabrón, chaval? Pues solo tengo un monstruo Que es el Ano Piraña Pues saca al hombre 1100 que te vengo Hombre, no te preocupes ¿Y sabes qué? Ah, en mi campo Lol ¿En mi campo, tío? ¿En serio es en mi campo? O sea Claro Espérate un momento Esto es muy bueno Se recibe un monstruo de cementerio del adversario Invoca en modo especial En posición de defensa boca arriba En el campo de tu adversario ¿What? ¿Me da cartas a mí? Claro, se llama reanimación idiota O sea Bueno, pues amigo A parir A pastar Hostia, que tonto, tío Vale, vale No pasa nada No pasa nada, hombre Bueno, ganan Otros pierden Antes he perdido yo Pero he ganado 2 2 a 1, amigos Vamos a ver cómo conseguimos Por aquí 2 a 1 Eh, vamos a hacer una cosa A tope, a tope Y dame monedas, dame monedas Lo que no me acuerdo Es para qué vale el oro ¡Ojo! Subimos a bronce 2 ¡Vémonos! Bien, 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 bien Que sí, hombre Que sí Vamos, vamos, vamos A tope Orito a muerte Bien ¡Sí! Vale Un segundito antes, eh A ver Bueno, primero vamos a ver Cómo vamos aquí Porque ya no me acuerdo En el bingo ¡Bingo! Vale, nos falta una Vale, luego lo canjeamos todo No os preocupéis Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar Vámonos a Joey Joey es mi favorito Y vamos a ver Aumenta mi life points iniciales Ah, no ¿Es el siguiente? Con valor No sé lo que hace, tío Refuerzos Vamos a buscar a ver Alguno que nos ayude ¿Vale? En nuestro Nada Maya, obviamente Tampoco serán bestias aladas Hostia, tío No tenemos ninguna habilidad Que nos ayude mucho, eh Esta lo que es ¿Puedes usar life points? Nada, es que esta es para fusiones, tío Pues a ver lo que vamos a hacer Vamos a jugar con Joey Y vamos a empezar con Mil puntos iniciales, obviamente Vale, lo pasamos a Joey normal Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vamos a cambiar Y vamos a meterle la habilidad ¿Vale? Con este Aquí está el deck Y vamos a meterle la habilidad de ¡Eh! Campo guerreros Oh, esto es lo que yo quería Campo guerreros Ahí está Esta es la que yo buscaba Campo guerreritos Con esto tenemos Sogen, ¿vale? Que es una carta de campo Que aumenta el ataque a los guerreros Cosa que tengo toda la baraja de guerreros ¡Qué casualidad! Pues venga, vámonos Ahora sí que sí Primero vamos a abrir aquí el cofre este ¡Bimba! Dame todo, ahí está Dame monedis Y a jugar Esto para mí A jugar, gente Vámonos Seguimos con el PvP Online, online, online ¡A luchar! Vamos, vamos, vamos A tope A ver, a ver, a ver Cuánta gente se engancha a este juego Spine Vámonos Esteban ¡Ojo colombiano! Bronze 5 Cuidadito, eh Que estamos ahí Bien, bien, me vamos a ver Esteban contra Dark Marino Joey Wheeler contra Joey Wheeler ¿Tendremos los dos Sogen? ¿Tendrá la misma baraja? Probablemente Solo tengo que ver la carta de campo Vale ¡Oh! Aumento el Ice Punch, eh Ojo que empieza con 5000 Tiene tres fusiones Vale, no tiene mi baraja Me vale Ojo que va rápido el pavo, eh Pero bueno, pero con esto es contento ¿Cómo puedes ir rápido? Muy bien Vamos a empezar como siempre Eh, a ver un segundo Manda una carta mágica Bueno, yo creo que esta carta Si muestra Vale, vamos a empezar como siempre Sacamos a... No, ¿qué coño? Vamos a sacar a Galath Con dos cojones sacamos a Galath Galahat, mejor dicho, ¿no? Galath no Galahat Ah, vale Tiene una carta Oh What the fuck La ha subido 3000 Gana 3000 brotes Esta carta boca arriba Retirada del campo Recibe 3000 puntos de daño ¡Oh! Pues te vas a preparar, eh, amigo Porque te voy a emplear un poquito, eh A ver, ¿qué tienes de defensa, hombre? Ni puta idea No la conozco, la carta Buah Volteo ¿En serio? ¡Hijo de puta! Cuando esta carta es destruida Mandar al cementerio En boca de modo especial El cementerio Pues siempre saco arriba ¡Oh! Vale, vale, vale Cuidado que ahora puede sacrificar, eh Puede sacar algo en tocho Puede sacar algo en tocho Puede sacar algo en tocho No Vale A ver, lo lógico Esta carta, ¿vale? Esta carta del gusano Se va a usar para poder sacrificar una carta, ¿vale? Para que puedas activar Y darle cañita Vale, vamos a intentar Destruir Eso Y No, esto no es lo que yo quería Esto no es lo que yo quería No es lo que quería yo Pero bueno, de momento me vale Esta carta la vamos a tener que destruir de alguna manera Necesitamos la espadita del sable Quisiera de alguna manera Eh, de momento Vamos a meterle Al Vamos a metérsela La no piraña, hombre Vamos a ver La otra será seguramente la misma, eh Para que nos sacamos una idea A ver Sí, vale Ahora os cuento Efecto de volteo, ¿vale? Cuando pone una carta Esto, ¿vale? Que es volteo Dos puntos Significa Volteo es darle la vuelta, ¿vale? Cuando la carta está boca abajo Tú la puedes poner en defensa boca abajo Y en ataque boca arriba Vale Cuando la carta está boca abajo Y se la ataca, se da la vuelta Eso es el volteo Entonces es cuando se activa Si está boca arriba No se activa la carta El efecto, eh Importante Tenerlo en cuenta Eso es significado de volteo Vamos a ver ¿Qué nos vas a sacar, amigo? Tengo unas cartas bastante jodidas O sea, quiero decir Si el tío me destruye Me jode bastante, ¿vale? Porque me ceba un montón Pero tengo una más en la manga, ¿vale? Que tengo otro Galahad Y tengo esto Que no me acaba de convencer Seguramente la cambie Uh, fusión Me cago en todo Peligro, ¿eh? ¿Cuál es el C? ¿Qué fusión hace, tío? ¿Qué coño es esto? Gusano cero Bueno, es por todo No puedo ser cero Muestro tipo de respiro El cementerio Me cago en modo especial De posición de defensa Boca abajo ¿En serio, tío? Voy a estar taladrándome Todo el rato con este pesado, tío Pero bueno ¡Qué manía! Volteo Va a hacer otra vez Y va a volver a invocarse ¡Qué manía, tío! ¡Ay, Dios mío! Vale Nada, no me vale Bueno, pues nada Vamos a romper monstruos, tío No me sé esta Vamos a leerla Porque luego la puedo liar Ah, vale Dependiendo de las fusiones Que use Hacen cosas No, vale Pues entonces Estás jodido, amigo Vale Pues hacemos esta así Fuera Ahora esta Se va a activar Va a sacar otra vez el bicho Lo vamos a destruir Lo vamos a dejar sin monstruos Pero tiene ocho mil De vida, eh Cuidadito Pero yo tengo mucha vida también Muy bien Y ahora te destruyo con este Ahí está Venga, vámonos ¡Pima! Ahí, 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 ahí Vale, yo estoy muy expuesto Quiero decir Si me destruye ese Vamos a tener que confiar en este pavo Este pavo Te hace mucha suerte A ver lo que haces ¿Qué nos sacas? Uy, va Gusano Apocalipsis Descarta cartas Y sube ataque ¿Puede ser? Lol Se ha ido también What the fuck ¿Qué va a sacar? ¡Lol! ¡Dios! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Eh Sí Vamos a pararlo Vale Estamos jodidos, eh Estamos muy jodidos ¿Y ahora qué? ¿Qué? No sé lo que hace, tío Activa un efecto, eh Cuidado ¡Va, hombre, va! ¿En serio? ¡Venga ya! Estoy jodidísimo, tío A ver ¿Qué hace esto, tío? Durante cada te vas Tío, esto está muy cheto, loco Y esta ya no me vale Pues a confiar Gente Hay que confiar En sacar al gotocho Que era esto justamente lo que necesitaba Pero no importa Lo he sacado ahora Hay que confiar, tío No puedo hacer nada más ¿Y qué? ¿Sabes? No puedo hacer nada No puedo hacer nada, tío ¡Wow! Me ha jodido vivo, eh ¿En serio, nano? Que le ha salido la jugada y todo, tío ¡Oh! Bueno, va Vamos a ver Vamos a intentar aguantar como podamos, tío Pero es que destruye una carta al acabar el turno O sea, es que me cajo en su puta madre, nano ¡Ay! A ver ¿Qué podemos inventar? Es que destruye una carta Ahora acaba el turno y destruye una carta Si no la destruyera Me vendría muy bien, tío Si no la... ¡Wow! ¡Oh! Espérate Que gano y todo Sacrificamos Vamos a rezar Que la carta esa No sea un problema, ¿vale? 3.000 Rey escolta de batalla ¡Nierda! Pues hemos perdido Hemos perdido, gente Vamos a activar esta ¡Oh, tío! Había que probar No hay otra O sea, puede que no tuviera nada Y habría ganado Pero Me ha ganado Me ha ganado ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Ah! ¡Esteban! Espero que me veas, cabrón Era mi única oportunidad, eh Era mi única oportunidad De ganar este ¡Qué timonquis, tío! ¡Qué rabia, macho! ¡En serio! ¡Ah, tío! Bueno, pues nada Nos rendimos Porque no podemos hacer nada más Ahí está ¡Listo! Buen juego, amigo Lo has hecho muy bien No puedo ganarle, ¿vale? O sea, el siguiente turno Me va a ganar Vamos a agilizar un poquito O más rápido ¡Eh! Ha jugado de puta madre ¡Qué cabrón, tío! Le ha tocado las cartas Adecuadas en el momento adecuado Pero no importa Porque vamos a seguir luchando Vámonos Hay que ganar una más, eh No puede ser esto ¡Tuelo! Vámonos Hay que ganar como sea, eh A ver contra quién jugamos ¡Indonesia! ¡Vimies! Ojo que el pronuncio 5 Y tiene muchas cosas ahí, eh ¡Ojo! ¡Indonesio! ¡Indonesito! Prepárate, eh Vas a saber lo que es La paliza española Vamos a ver Venga, va Que sí, hombre A ver Más ofusiones, eh Pues vamos a empezar Como siempre Venga Empezamos ahí Dándole duro Activamos el efectito Sí, sí, sí Descartamos del tarro La paliza Porque no sirve para nada Me voy a quitar De hecho Voy a cambiarme Voy a ponerme otra trampa ¡Ojo! 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 ¡Que sí, que sí! Pues empezamos bien, ¿no? Hemos sacado los dos, tío ¡Ay! Bueno, bueno Venga, no pasa nada Vámonos Me vale A ver qué cartas tiene Tiene muchas en la baraja, eh Yo tengo muy poquitas 16 Mi turno Carta boca abajo Peligro No se sabe lo que se esconde Supercarta Acaba de tuitear Han puesto otro Hall of Fame Por aquí Que es un monstruo Tebdibiasi Mañana salen las Eh Mañana salen las cartas Hall of Fame ¿Haremos un vídeo o qué? Tío, es que no sé qué tiene, tío Y me da miedo, eh Vamos a probar, va Nos cargamos una Activamos esto Fuerzas ¡Ah! Vámonos Y atacamos con la otra, eh Por si la defensa es muy grande Siempre El elemental Woodsman ¡Oh! ¡Hostia! ¡2200! ¿Lo habéis visto? ¡Buah! Mazo de héroes elementales Cuidadín, cuidadín, eh Que tiene muchas fusiones, eh Cuidadín Vale, vale Pues menos mal que te he cagado con este, ¿sabes? Porque tenía 2200, chaval ¡Puuu! Vale, vale, vale Tiene un mazo de fusiones héroes elementales Eso es peligroso Porque en cualquier momento Te puedes sacar una supertocha Solo con la suerte que tiene, eh Otra defensa Muy bien Pues menos mal que he puesto las fuerzas A Si no, no llegábamos, eh Ah, no, piraña Vamos a sacarla Si la defensa es mala Hemos ganado ¿Vale? Sí, sí, sí Eh... Vamos a atacar con esta ¿Qué coño? 2800 ¡Oh! He soldado de mecanismo antiguo Este es una de mis cartas de mi deck, chaval Pues hemos ganado ¡Listo! Ya está Bien jugado Partida rápida, eh ¿Veis? Esto es He tenido mucha suerte yo Él no ha tenido nada de suerte Se gana A veces es la suerte, gente No se puede ganar siempre Por ser muy bueno, ¿vale? O sea, esto es como en cualquier juego de cartas La suerte es muy importante La suerte es un factor Que sí que afecta Te guste o no No puedes tener una baraja perfecta ¿Subimos? Oh, nos hemos quedado ahí Nos subimos a bronce 3, tío ¡Quieres subir a bronce 3! ¡Ojo! Has luchado una vez Contra jugadores de Indonesia ¡Me han dado monedas, tío! ¡Qué majos memes, tío! ¡Qué buen hombre, tío! ¡Eh! Por cierto ¿Alguien quiere jugar conmigo? Se pueden luchar Se pueden luchar contra mí, eh Mira, si me añadís como amigo Ojo, a ver la baraja de este pavo ¡Guau! ¡Qué barajote! Yo quiero esta baraja Vamos, que sí quiero esta baraja Bueno, no No me gusta mucho Como la ha montado No está muy bien montada la baraja, eh ¿Por qué? Porque se centra mucho En que le toquen las fusiones O sea, que está muy bien, eh 4.400 Está muy bien Pero no lo veo Porque tiene un montón de cartas, tío Esto es una baraja Que solo depende de la pura suerte Y eso no mola No está muy No está muy igualada, la verdad O sea, depende Depende de un huevo, tío Pues este no va a ganar muchas con esa baraja Quiero ver este, este Quiero ver el Esteban, este tío Vaya tela, ¿no? Es que ha tenido suerte el Esteban, eh A ver, mira Contra el que le he perdido antes Que quiero verlo Paradox ¡Guau! Es que su baraja Este está muy bien Por ejemplo, ¿veis? Porque su baraja se centra En destruirlo con las cartas básicas Y eso está muy bien Este tío Está muy mal estructurada su baraja Porque se centra solo en una carta Y no te puedes centrar solo en una carta Tienes que tener Muchas posibilidades, ¿vale? O sea, no solo en una carta Pero si se centra en las fusiones Y las fusiones Ah, no está muy bien montada Pero se parece un poquito a la mía En tema de máquinas y demás Si alguien quiere jugar contra mí Que me lo diga, eh Que podemos luchar Venga, va Me añade como amigo y luchamos No hay ningún problema ¿Listos para el duelo? ¿Quién quiere? Va Si alguien quiere, jugamos Si no, sigo online Oye, vamos online, tío O sea, en directo Casi una horita Bueno, no está mal ¡Ojo! ¡Francés! ¡Kirts! ¡Bronce 5! Prepárate que el español Te va a dar por saco ¡Kaiba! ¡Te reviento! ¡Ojo! Si gano sube el rango Y él también Cuidado que se la juega, eh ¡Uh! ¡Mani, Mani, 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 Mani! ¡Agrégame! Luego echamos unas partidas Luego no Jugamos ahora Si quieres, Sartok Si puedes jugar ahora Jugamos ahora Vamos a empezar como siempre Anupiraña Le equipamos con Armadurita Y tiene 2300 Para empezar está muy bien ¿Vale? ¿Puedes jugar ahora, Sartok? A ver que tiene este, eh Me preocupa Siempre hay una tensión ahí Tiene poquitas cartas Tiene slipper de esto Yo ya me lo tengo al final Con la tontería Lo conseguimos en el directo Ojo Cuando empiezo a poner así cartitas Me da un miedo Me da un miedo A ver Carta boca abajo A ver ¿Qué tramas, Moreno? ¿Qué tramas, compañero? ¿Tramas algo o qué? Llevo un rato viéndote Y me gustaría jugar contra ti Pues chicharro, tío Ponme ahí tu Tu ID Y te agrego luego Y jugamos una Va Ya sabes Mi baraja, eh También te digo No sé qué hacer, eh ¿Me la juego? Vamos a probar A ver qué tiene No vamos a invocar monstruos, eh A ver qué cartas tiene, trampa Ah Bueno, 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 bueno Vale ¿Cuál es su hando? Toma el control de monstruo de tierra Mientras esta carta me desvanezca boca arriba Bueno, menos mal que este Ah, bueno, pero vale O sea, tontería Menos mal Menos mal Vale Termina el turno Vale, vale, vale Me la he jugado, eh Pero bueno, quería probar O sea, no me la he jugado Quería probar No me la he jugado Si me lo hubiera jugado Habría sacado a Galahar Pero no Vale Claro, es que a ver Si me veis el mazar Ya sabéis cómo voy Hostia, no, no No puedo jugar contra vosotros, gente O sea ¿Cómo coño voy a jugar contra vosotros? Me vais a ver las cartas Me vais a ver las cartas No puedo jugar contra vosotros en directo Agregadme si queréis Y cuando esté conectado Y vea que Estáis conectados y tal Os he hecho un duelo, vale Pero no puedo jugar en directo, tío Vamos a probar, a ver Vale, tiene otra trampa Claro, no puedo jugar contra vosotros Hostia, qué manía, tío Venga, va Destruyeme esa cartas Pues menos mal que he atacado con la tocha Si no, estaría jodido Bueno, lo quito 300 de vida Algo salgo, tío Yo qué sé Vale Ojo, que se está cubriendo bastante bien, eh Tiene muchas trampitas ahí chungas Vale, esa es mágica La que está boca abajo Así que no va a pasar nada Ha tenido suerte, eh Las dos jugadas Tiene dos cartas en la mano, eso sí Así que está bastante Paque Otra más, tío Carro de la codicia No Fragmente de la codicia Cada vez que robes una carta o más En tu robo Por un contador Ah, vale, vale Ya me acuerdo de esta No le va a dar tiempo Bueno, sí, sí que va a dar Muy bien Voy a hacer ahora Vamos a sacar ya Y vamos a ver No la quiero equipar, eh ¿Qué es esto, tío? Ni puta idea Vale, vale, vale Empezamos bien, venga, va Robas carta o un contador A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Draw fast ¿Este qué hace, tío? Mientras esta carta Permanece que va acá arriba En el campo Aumenta todos los ataques Monstruos de luz y oscuridad 400 Luz 500 puntos Y la oscuridad Disminuye en 500 En 400 Hostia Esta es viejilla, eh Esta carta es muy vieja Ojo, empezamos ¡Kaibaman! ¡Oh! Peligro, eh ¿O se ha rendido? Puedes sacrificar esta carta Para invocar en un especial Un dragón blanco de ojos azules ¡Madre mía! Empezamos bien Vamos a hacer una cosa Va a invocar el dragón blanco de ojos azules Dependiendo a quién ataque ¡Uf! ¡No lo hago! Vale ¡Uh! ¡Qué chula la animación, eh! ¡Ojo! Me gustaría verla en mi campo Pero no pasa nada ¡Buah! Totucha, eh ¡Bam! ¡Dragón blanco de ojos azules! Está muy chula, eh La animación A ver Dependiendo a quién ataques Puedo destruirte 3200 Es verdad, tío ¡Qué putada! Pues no voy a poder destruirte, eh Bueno ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sí, hombre! Ahora sí que estoy jodido Ahora sí que estoy jodido 3200 Vale Estoy pensando, estoy pensando rápido, tío Me ha atacado Vale, me ha atacado a Galahad Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando ¡Ah! 700, 700, 3200 No me llega No me llega, tío Mira, voy a jugar Nada Vale Me bajas y me quitas un porrón Me da igual ¡Oli! ¡Oli! Esa es mi D Luego te agrego O bueno, no, mejor mira Luego os paso esto y me agreguéis vosotros ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto, cuánto? A ver Guerrero Ganamos, gente Ganamos Y os voy a explicar por qué Hemos ganado A ver Se la voy a equipar Se la voy a equipar solo para una cosa Y es Para que no me mate ¿Por qué? Acabamos de ganar la partida, tío ¿Por qué? Vais a verlo Vamos a activar este efecto Se va a destruir la carta Voy a atacar dos veces con una opereña Ahora mismo Ataco Con este A este No me mata Se va del juego Y con una opereña Ataco dos veces Y ganamos la partida ¡Oh! Vámonos, chaval A tu casa A tu casa A tu casa ¡Qué suerte hemos tenido, tío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo te he reventado? ¿Cómo te he reventado a paredes, chaval? ¡Vamos! Ahí ¿Cómo acabo de dar la vuelta al duedo, eh? ¡Buah! ¡Qué suerte he tenido, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué puta suerte! Esto es lo que tiene que tener Una baraja equilibrada Que te puedas librar de cualquier cosa Casi siempre ¡Vamos, hombre! Bronze 3 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Primer Franchute que ganamos A ver su baraja ¡Buah! Se centra otro En conseguir dragones blancos o cosas azules Solo eso Le ha funcionado, eh También te digo Le ha funcionado Tiene un puto Kaibaman Y le ha tocado, tío Sí, sí, o sea Su baraja se centra En sacar a los dragones blancos Si les destruyes Algo que puedas reventar A los dragones blancos No puede hacer nada Tal cual, eh Eso sí, eh Tiene esta Esta es muy buena carta Si podéis conseguirla Darle caña Vale, va Vamos a dejar de jugar ya, eh Vámonos ahora Que ya lo teníamos Bastante completito Ojo, bonos de inicio de sesión Ahí está ¡Pimba! ¡Ojo! Ticket de primer adversario Claro que sí Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Recibimos por aquí Vámonos Misioncitas A ver Le he dado, ¿no? Sí Esta no No la quiero activar aún Vale, vale Hemos jugado aquí online Bien, 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 bien Ahora os digo yo mi ID Y me agreguéis vosotros ¿Vale? Yo acepto No hay problema Es que me da pereza Es que me da pereza Ponerme ahora a escribirlo ¿Vale? Mi perfil, mi perfil ¿Dónde está mi ID, tío? Amigos ¿Me habéis agregado? Ah, mira Aquí estáis Mira, Sarto Que está aquí Te acepto, amigo Platino 3 Pero bueno Y aquí tenemos Seardrain Que entiendo que eres Chicharro De todas formas Mi Mira, aquí os tengo Mi ID ¿Cómo la puedo ver, tío? ID Claro Ah, mira Aquí está mi ID ¿Vale? Aquí está mi ID Pillarla Y agregarme ¿Vale? Los que queráis No hay ningún problema Yo acepto a todos Y cuando veo conectados Podemos echar un duelo Ahí tenéis la ID ¿Vale? Capturo lo que queráis Venga, va Ahora faltan cositas ¿Vale? Estamos por aquí Vámonos por aquí Y bingo Estamos aquí relleno Nos faltan dos Tengo que hacer las 15 Que eso es tiempo ¿Vale? Y abrir 10 sobres Vamos a ir a la tiendecita A abrir sobrecitos, gente Vámonos a abrir sobres Venga, va Vamos a ver qué hacemos por aquí Cajas Oh, la caja La caja Vale, a ver Tenemos la caja tocha ¿Vale? Que es la décima Que es esta Avis Encounters ¿Vale? Que de hecho vamos a entrar ¿Vale? Tenemos que abrir 10 sobres ¿Vale? Recordad Avis Encounters Lo tenemos por aquí Tenemos bastante cartas ultra raras La verdad Cosa que está muy bien Este está bastante bien ¿Vale? Volteo Gana esta carta 500 De ataque y defensa Si esta carta destruida en batalla Le destruyo El que destruyó Pierde 500 Está muy bien Si funciona el volteo ¿Vale? Esta se utiliza muchísimo Para cuando tienes algunas cartas Que fuercen a que no le ataque a ese O a prohibir un ataque ¿Vale? O sea La idea de esta es Siempre cuando tengas una carta Que el tío le prohíba atacar La pones boca abajo Así que luego cuando subes Tienes 500 tacos de ataque de más Está muy bien esta La verdad Vamos a ver un poquito ¿Vale? Porque tengo un poquito de control Y la verdad es que Algunas cartas son muy nuevas ¿Vale? Esta Pescador Legendario 2 La primera vez que la veo No sabía ni que existía ¿Vale? Estos detallitos molan mucho ¿Vale? Ahí está Pescador Legendario Vale Mientras está comiendo el campo Vale Me parece a mí que hace lo mismo ¿Verdad? O parecido a la Legendario Vale Tenemos esta por aquí A ver con la matocha ¿No? Vale Tenemos que esta Esto es una caja de monstruos marítimos Por lo que estoy viendo ¿Hay alguno que me destaque un poquito? Este está muy bien La verdad Puedes descartar una carta del cementerio Para grabar rascaciones tu deck O sea Flipas 4 estrellas Sin sacrificar 2100 de ataque Eso es muchísimo Muchísimo De verdad Muchísimo Y encima Vale Tiene que estar con rascaciones Pero bueno Esta carta está preparada Para los héroes elementales ¿Vale? Si tenéis deck de héroes elementales Es primordial tener un Capitán Gold Está muy bien A ver algunas cartitas más por aquí A ver A ver A ver Que me llamen la atención ¿Vale? Sobre todo Y que me suenen ¿Vale? Estas de alienígenas Si quieres hacerte un deck de alienígenas Pues oye Esta es la buena No me molan a mí mucho los alienígenas Aunque saben Tienen mucho poderío ¿Eh? Tienen mucho poder Pues a mí no me convence ¿Eh? Y esto que es la última caja Vamos a ver Hacemos un análisis así rapidito ¿Vale? De las sobres Vamos a ver Carga, carga Vale Tenemos 10 ultra raras ¿Eh? Ojito A ver que tenemos por aquí Placa Gaia El gigante de tierra Ni puta idea Vale Paramos todo el tipo roca Por lo que estoy viendo Guardián al ojo del tifón Esta la conozco ya hace mucho Y nunca me ha gustado Ojo Vale Esto es para cuando tengas Un cupo de barajas justas ¿Vale? Demonios Nada Vamos a ver así un vistazo rápido Ojo Golpeador mágico Chaval Puedes invocar en un especial Esta carta de tu mano Descartando una carta mágica De tu cementerio Esta carta ataca directamente No recibes daño en batalla De ataques que involucren esta carta Pues oye La puedes tener Compras sobres Donde sale Donde sale el Horus Generation Next Donde sale el Horus Generation Next ¿Este? Compras sobres de aquí De estos Generation Next A ver que cartas hay por aquí Oh Me gusta El bufón de escolta Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale a ver Que tenemos por aquí Ah vale Este es del tío de antes Oh esta la conozco La de Horus Vale No me acaban de gustar mucho Los de Horus Pero vale vale Se pueden usar Vale aquí tenemos Vale tenemos para poder conseguir Un mazo de dragones Vale con el dragón Cinco cabezas De fusión está muy bien La verdad Te puedes salvar Y sobre todo para ahora mismo Que ya tenemos GX por aquí Vale vamos a ver las cartitas No insecto come nobles Destruye dos monstruos Al volteo Es un muy tocho Muy tocho este Muy tocho Oh vale 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 Tenemos por aquí otra nueva No de estas Que han sacado Vale la de Horus Esta yo también tengo Uno de estos Un deck de dragones De este tipo No es tan mal La verdad No es tan mal Pero Ojo W2 Gusano 0 Mira 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 El pavo se ha hecho una baraja Con estos eh Lo estáis viendo El que antes nos ha ganado No volvemos a ganar Al final no lo sé Esta es muy buena Intentar conseguir la vale De este sobre Porque está bastante bien Es una carta de juego rápido La puedes activar En el Turno del rival Y lo que hace simplemente es Niega el efecto de carta A ver como era Solo puedes activar esta carta Cuando activas el efecto de carta trampa Vale si A ver transforma el daño En 0 O sea simplemente te libras De la daño Que está muy bien No me sabía El nombre exacto A ver podemos pillar aquí cartitas Para Para probar Pero vamos Esto es para hacerse Un deck nuevo Vamos Básicamente O sea no medusa Cuidado que este es súper tocho Puedes voltear esta carta En posición de defensa A boca abajo Una vez por turno Cuando esta carta es invocada Por éxito Mediante volteo Destruye un monstruo En el campo del adversario Si tú puedes Si tienes esta carta Y puedes evitar que te luchen O sea que te ataquen Flipas Pues me gustaría No No me gustaría pillar de esta De hecho ya pillé un sobre Oh esto es lo que yo busco Máquinas Esto es lo que yo busco Luego si quieres Compro un par de Generations next Venga va Pero yo busco de esto Amigo Tío me carga esto O que Busco esto Máquinas Máquinas Quiero hacerme Barajita de máquinas Chaval Va hombre va Que está pasando Tío me va a echar O que Se me ha caído internet Electric overrode Ojo Nada ritual Oh sinato El arca de sinato No se habéis visto la serie Míralo el creador Chiron el mago Oh Míralos Aquí están Los apoyos de Headstead Míralo X, Y, Z Coño un dragón Oh que guay tío Ahora mismo los decks metas son Lava Golem Gladiator Beast Y Zafira Con Saber Angels Hostia tío te puedes creer Lava Golem sé quién es Vale El Gladiator Beast No me acuerdo del nombre O sea de verdad Estoy hablando Me estáis hablando en En chino A ver no conozco mucho Oh Maquinaria pacificadora Uy 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 Espérate un momento El dragón de gematas Espérate Que O sea Esta es una de mis cartas De mi baraja Vale De mi baraja Baraja No verdad A ver Hay más No tío Ah que rabia Solo hay uno tío La maquinaria tío La maquinaria tío Quiero hacerme mi deck De maquinarias Decidme que vosotros Veo que controláis Chicharro y Rodzang Rodzang Decidme por favor Donde puedo hacerme La baraja de maquinarias Vale Mi baraja de maquinarias Vale Esta es mi baraja Baraja Vale Si me gustaría hacérmela De verdad Se compone básicamente Por Las maquinarias Obviamente Vale Los artilugios Vale Ciber dragones Vale Pero básicamente La tenemos por aquí Maquinaria fortaleza Vale Las cartas pepinitas El dragón fortaleza De De Gente Básicamente Vale O sea Estas son las tuchitas Donde puedo conseguir un deck De esta manera De momento aquí he visto Ya una garaja Que esa es la que tengo yo Que es una de las maquinarias Pacificadoras Pero las de A ver Por mucho que estén en meta Tampoco voy a jugar competitivo Sabes De aquí voy a pillarme sobres Vale Para empezar Porque me gustan mucho Las maquinas tío Vamos a comprar Unos tres de aquí Vale Bueno Vosotros que entendéis más No te recomiendo mucho Esa caja Pero no es porque No O sea Es porque me gustan A mí las cartas Tío A ver A ver Empezamos bien X cabeza cañón 1800 4 estrellas Es una super básica No tiene efectos Ni tonterías Pero a mí me hace ilusión Joder Tenerla Vamos a comprarnos Venga va Dos No se puede Zane El personaje aún Nos sale Para que suelten Esas cartas Zane El personaje aún Nos sale Para que suelten Esas cartas Estas cartas Son de Zane ¿Quién coño es Zane? ¿De qué serie es ese tío? Decídelo porfa Vamos a abrir el sobrecito Vamos a ver Que toca por aquí Caballero Costa Buenas por turno Cambiado de posición Batalla De acá arriba Bueno Uh Aplasta cerebros Buenas por turno Delante la enfasi El turno de esta carta Destruyó un monstruo De adversario de batalla Y lo mandó al cementerio Mientras tú controlabas Puedes sentir un monstruo Bueno Tropa dragón Rara Si esta carta es destruida Como resultado De una batalla Y mandar al cementerio Se necesitan Tropa dragón En tu deck E invoca la mente Esa es para cuando tengas Dos o tres Los usas ¿Quién es Zane? ¿De qué serie es? Decídmelo Y quiero ver sus cartitas Venga va No voy a abrir más Va Ya está Que decís una mierda No os hago caso A ver ¿Qué tenemos por aquí? Yo de las primeras Me acuerdo que Obviamente yo empecé a jugar ¿Vale? Cuando empecé Cuando salió el juego Jugué Unos seis meses O así Me pegué bastante vicio ¿Vale? Consigui bastantes ultra raras Maquinaria necesitas Consiguir a Crawler Que sale en eventos Crawler Me lo apunto Gracias Mira estas son cartas Tío de la vieja escuela Joder Estas son cartas De la vieja escuela Zane es de GX Ah coño Claro Vale 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 Ya sé quién es tío Ya sé quién es tío Claro Si a mí me empezaran A buscar las maquinarias Por él tío Zane Trasdale El hermano de Cyrus Es verdad ¿Qué hay de nuevo? Viejo hombre Mars amigo Vale pues a ver Entonces Crawler ¿Quién es Crawler tío? Maquinarias necesitas Crawler Mira Doctor Belian Crawler Claro Claro coño El profesor tío Ya me acuerdo Me molaba Me empezaba a morar por ahí Vale vale ya me acuerdo Guay Vale pues a ver ¿Qué me recomendáis entonces? Vosotros que encontráis Decidme Porfa ¿Qué baraja? ¿Qué pillo sobres? ¿De qué pillo? Venga va ¿De qué está el meta? Para hacerme la baraja Los espíritus los odio ¿Vale? Que ahí es el que se ha hecho Ante los espíritus ¿Qué tenemos por aquí? Dragón corte de ojos rojos Oh Qué chulo ¿No? Dragón negro o ojos rojos Y un monstruo guerrero Cuando un monstruo de ojos rojos Declaro un ataque Puede seleccionar Un monstruo guerrero Vale Aquí tenemos varias opciones ¿No? Cazador escondido Qué chulo ¿No? Sobre este aquí De dragoncitos Vale Galactic origin Esto entiendo yo Que van a ser Héroes elementales Héroes del destino ¿No? ¿O me equivoco? Safira Ah vale Esta es la que habéis dicho antes ¿No? Safira Reina de dragones Ojo Dragón de berserker Uh Pero bueno Estas son las ultra raras ¿Vale? Oh Furia exiliada Esta me molaba mucho Puedes sacrificar esta carta Pero silencio un monstruo En el campo Y destruyes su objetivo Estas las usaba yo Tío Aquí está Héroe elemental Tierra firma Lo tengo Lo tengo Pero el meta es un verdad Lo que es un verdadero meta Es el deck de aliens Qué asco de cartas Tío Las odio mucho Tío Pero vamos a pillar Deck de aliens Mira tenemos por aquí A Neo Space Dolphin El nuevo acuaneo espacial Está chulo Venga va Voy a haceros caso Y voy a empezar a usar Los aliens Tío Esta es muy buena Perronin Ken Este también Está muy bien Yo por ejemplo Tengo un mago silencioso Otro mago oscuro Y otros héroes elementales Pero el meta Lo que dice Rotzang Es alguien Que sale en Eivis Vamos a haceros caso Venga va Eivis 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 Encounters Claro A ver Está también os digo Que está de meta Básicamente porque acaba De salir la caja Si no No estaría en meta Vale Pero bueno No pasa nada Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Un deck de aliens Hombre Vamos a probarlo Será por sobres Y de hecho vamos a comprar Diez sobres Sobrao Venga Ala Los sobres Mucho por culo Ya lo sé Por eso los odio Pero vamos a probarlos Vamos a estrenar Un deck de aliens Hombre Venga vamos a ver Diez sobresitos Vamos a ver Eivis Encounters Estamos por aquí Archidemonio Alguien me puede Mira vosotros dos Que estéis por ahí O tres Que estáis ahí Que controláis por lo que veo De aquí gracias El vídeo se resubirá Por cierto a youtube Vale Y lo podréis ver No hay ningún problema Vale mi canal lo tenéis abajo Si hay alguien que no lo conozca Que ahí subiremos los vídeos Si conocéis alguna página Donde puedo ver decks De aliens O decks del juego Pasármela porfa O algo Vale De donde puedo ver decks Vale Esperamos ahí Money money Mocky mocky Vale Ojo A ver Debo por aquí Rituales Nada Siguiente Venga Pues si al menos Que no use un deck Descarte A ver Yo no estoy usando Un deck Descarte Pues si A menos que no use Descarte Ah bueno Claro A menos que no use Un deck Descarte Lluvia de peces Vale De no juego aquí Tipo peces y demás Ojo Tsuchinoko De dientes terrenales Uy que chulo ¿No? Ojo Archidemonio Camero de la sombra Vale Vamos a seguir abriendo Venga va Vanidad Por aquí Nada Rey mocky mocky Ahí está tío Madre mía Ah Empezamos por aquí Primer deck Primera de las cartitas Vale Pero por aquí Tengo bastantes Yo también Originales Vale Pero es que no No me llega para una baraja Tampoco Mocky mocky enfurecido Joder con los mocky mocky macho Ups Se reciben la carta de controles Y destruyela A ver Todo tiene una explicación ¿No? Pero No se para qué Ojo 4 estrellas 1900 No tiene efecto Que eso siempre es un Un negativo Pero para empezar De verdad va muy bien Para la gente que empieza A mi Ya no me hace falta casi Vale Tenemos por aquí Dex de alienígenas Vale Más cartitas alienígenas Más cartitas por aquí Doutrillon Hidrogedon Y Oxigidon Oh Esto los conozco Para envolgar el dragón de agua Archidemonio Solada Do Otra carta que no está mal Recién iniciaste el juego Eh Bueno Llevo jugando 3 días Llevo jugando 3 días Si te vale Otra más Venga repetida Vámonos Seguimos En el mismo juego Lo puedes ver En el estudio De cartas O tablero de decks Ah Amigo Vale Horror cósmico Oh Este es otro alien Por aquí Que está muy bien Vale Y bestia de Gitsiki Oh Gitsiki 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 Vale Entonces puede ver Estudio de cartas Si salen muchos Unimos es que Buena señal O no No lo sé Hakemate Archidemonios Por aquí Ojo Vale Nada No me toca ninguna chula Ni una ultra rara Tío Pero bueno Pero que es esto Vamos a una ultra rara Hombre Vale Tenemos por aquí Deck de aliens Bien Oso vigilante El pandemonium Bueno, bueno, bueno Otro por aquí Vale La cartita buena Hombre Ultra rara Otra vez rey Ojo Madre alienígena Bien Nada Ya está Tío En serio Vaya mierda No me tocó ni una ultra rara Que mala suerte Tío Bueno no pasa nada Vale Al momento tenemos Estas cartitas por aquí Esta no está mal Vale Para el tema de las alienígenas La madre alienígena Bien Me voy a tener que leer Los efectos y más Pero bueno Bien, bien Hemos abierto 12 sobres Al final con la tontería Vamos a ver Estudio de cartas A ver En el estudio de cartas En tablero de decks ¿Qué tipo de supercarta Es este? Ah, tablero de decks Publicar y ver Dex de clasificación Ah, amigo Vale Esto es nuevo Esto antes no estaba Que bien Ojo Que cabrón Vale, vale Ojo Quiero hacerme Una baraja De los guerreros Magnos Tío Vale Vamos a buscar ¿No? Vamos a buscar Ojo, mira Lava golems Lo tenemos por aquí ¿No? Un deck de lava golems Para principiantes ¿Eh? Podemos tenernos un deck De lava golems ¿Eh? Ojo Mira Este me gusta mucho Tío Este me molaba muchísimo También Con los XYZ Y los O'Hamas Tío Este me molaba mucho Me gustaría hacerme este A ver Más por aquí Mira un Pegasus Dicti Pegasus A ver Quiero ver alguno de aliens Tío Quiero ver alguno de aliens Bueno Ya lo buscaré No pasa nada Ya lo buscaremos Ya lo buscaremos No hay problema Vale, vale Pues no sabía que estaba esto Gracias por la info Vale Pues vamos a ver Vamos a acabar con Acabando el bingo Misión Por aquí Claro que sí Vamos a acabar esto Nos faltará uno Que aún tengo que darle cañita Vale Pero no pasa nada Tenemos aquí joyas ultra raras Claro que sí Empezamos Bingo Y conseguiremos a Mokuba Vale Canjeamos por aquí Vámonos Vámonos Gemitas Y una más Listo Muy bien Bueno pues vamos a dejar el directo Por aquí Vale hemos estado al final Mira cuánto hemos estado Tío Una horita y 22 No está mal hombre Esto se va a resubir también Lo vais a poder ver Por supuesto en el canal Más cositas Dame más cositas Una pregunta ¿Las monedas para qué servían? Tío yo no me acuerdo ¿Solo es para el cambiacartas? Dragón que modo Ole Que bonito Vale ¿Solo es para el cambiacartas? Decídmelo antes de acabar Please Vale Decídmelo Decídmelo Antes de acabar ¿Las monedas son para el cambiacartas o no? Vale Vamos a cambiar por aquí Seguimos con Jaden Tengo que hacer las fusiones Tengo que viciarme este también Porque necesito conseguir las cartitas Que me molan a mí Si solo voy a cambiar cartas Pues vaya mierda Bueno pues nada gente Vamos a dejar el directo por aquí Ahora espero que os haya gustado Muchas gracias a todos De verdad por verlo Gracias a los que controláis de esto Os esperamos Os espero en más directos Y luego en más vídeos Que vamos a subir aparte vídeos Vale Solo de esto que va a estar muy chulo Así que Gracias a todo el mundo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós